¿Qué es lo histórico para la institución dar este salto? No ha sido fácil, dado la limitación de recursos que tenemos, pero hemos hecho un gran esfuerzo y todo el equipo humano y técnico, tanto de la universidad como de salud departamental, hemos puesto todo nuestro empeño para generar este primer paso. Cerca de mes y medio hemos logrado transformar completamente un laboratorio que estaba diseñado y construido para hacer investigación en un laboratorio de diagnóstico con todos los estándares que establecen los protocolos internacionales. Es muy importante señalar que obtuvimos una calificación de cumplimiento del 93% sobre 100, lo cual nos sitúa en el rango de cumplimiento óptimo para poder avanzar con las pruebas. Siendo el primer laboratorio en el Magdalena que ya queda completamente autorizado para iniciar ese proceso. Que además se complementará con el proyecto que hemos formulado conjuntamente y presentado al sistema de realidades que permitirá que en un mediano plazo tengamos no uno, sino tres laboratorios de fortaleza. Hoy lo más importante son las pruebas diagnósticas que permitan aumentar la capacidad del departamento para tomar mejores medidas frente al confinamiento, frente al aislamiento, frente a la cuarentena, mayor vigilancia epidemiológica, pero es claro que luego tenemos que avanzar hacia temas relacionados con tratamiento y con protocolos para reactivar la actividad académica, la actividad económica. Agradecer al señor gobernador, al secretario, al doctor Bernal y a todo el equipo, a la doctora Beatriz, que durante día y medio hicieron una jornada intensa de acompañamiento para verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos de habilitación por parte de la universidad. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.